Escuchas una conversación ¿Eh? ¿Has oído qué hay? Unas cuantos huecos en los clubes culturales Aquí tenemos que ir también Esto es importante ¿En serio? Supongo que algunos estudiantes se han transferido O sea, sí, han cambiado de escuela Pero suena interesante Estoy cansada de ir directamente a casa con nada Sin ninguna actividad extracurricular Podéis haberos apuntado con el francés O sea, actividades a verlas, a islas Podéis ir a Chandalman a ver qué se rompe esta vez Y los deportes no son específicamente de tíos, ninguno Kendo, perfectamente Natación, por amor de Dios O sea, pero bueno Vayamos a ver El club de arte, música y fotografía Esas son las tres opciones Arte, música y fotografía Irlo diciendo ya Porque va a ser la temática de hoy Después de clase La primera campana ha sonado Estoy cansada de irme a casa pronto Dijo absolutamente nadie Efectivamente Vale, oh Dios ¿No tenemos más profesores en serio? Bien, vamos a empezar Palasaronacinomas Lo que quiere decir eso Tenemos que empezar Todos tenemos que empezar en algún sitio Roma no fue creada en un día Lo mismo pasa con la magia Es importante aprender las bases Así que hoy vamos a hablar de los orígenes de la magia Hace mucho, mucho tiempo En una galaxia muy lejana Midichlorianos Se metían en el cuerpo de la gente Y tenían poderes Básicamente Hace mucho, mucho tiempo En el nacimiento de la civilización El hombre creó las religiones primitivas Anisimism ¿Qué? Animism Totemism Isamanism Supongo que sea Aminismo Totemismo Isamanismo O algo así Se traduciría Todas Entran dentro Entran dentro de esta categoría Aprendes de ella Aprendís Las aprendís en la historia del mundo ¿Verdad? Esta última El samanismo Es importante En los orígenes de la magia Los samanes Y todo esto Los chamanes Los chamanes Entrarían en un estado de trance Y actuarían como intermediarios Entre los mundos Pero Cuenta como magia Así que Todo cuenta como magia Donde los humanos Tenían el poder De los dioses y espíritus En sus propias manos Este estilo chamánico de magia Este estilo chamánico De tradición mágica La hostia puta Con la frase Pronto sería Adquirido Por las Sería Sí Adquirido por las brujas Es Coger la bruja Tradicional europea Como ejemplo La gente todavía Hoy piensa Que las brujas Deriva Sí Conseguían sus poderes De Pactos con el demonio Pero eso es solamente La imagen Que el cristianismo Les impuso Las Precesoras de las brujas Tenían Eran más como Servidoras De los dioses Era A través del rezo A esos dioses Que conseguían sus poderes Sobre la puta marcha En serio ¿Qué sistema educativo Tiene esto? Porque Joder En el mundo este En el que la magia Existe de verdad Porque honestamente La podemos utilizar Pero Cosa más rara En serio Ah ¿En qué? ¿Qué sindicato? ¿Dónde? ¿Dónde van? ¿En qué sistema educativo? Ya digo Van a los ayuntamientos O sea Los ayuntamientos Piensan Esto es una buena idea ¿Qué gobierno? Admiten estas cosas En las aulas Aprendieron a controlar La magia Sin perder la conciencia Durante los estados De trance Así es como Realmente Se despertaba La magia Originalmente Europa estaba llena De religiones Que Daban Joder Originalmente Europa estaba llena De religiones Que Tenían Distintas Divinidades Distintos dioses Varios dioses Pero Fueron Generalmente Llamadas Paganismo Porque no eran cristianos Y para vuestra información Las celebraciones De navidad Y halloween Tienen origen pagano ¿Todavía estáis escuchando? ¿No he estado de trance todavía? Ejeje No, pero de Vamos Estoy sintiendo la magia Dentro mío Madrita sea Os salió un Pequeño test Para ver si estáis Prestando atención Madrita sea ¿En serio? Eh Contestar mal Y vuestra vida Vuestra Pos vida Vuestra vida Después de la muerte No será No será agradable Palasaron Acinomas Te lo estás inventando Y lo sabes ¿A quién debería coger? Ah, claro Polleces Te preguntaré a ti ¿Qué dio origen O qué formó El origen De la magia? ¿Totenismo? ¿Animanismo? ¿Animismo? ¿El animismo? ¿O el anime efectivamente? ¿O el chamán? ¿Chamanismo? Porque joder Era fácil Muy bien Nacerás En tu próxima Vida como humano También Estás mezclando Ya religiones Y movidas Tío No Puedes pensar En la vida Después de la muerte Y en La resurrección O sea En la reencarnación O sea Ya estás mezclando Churras con meninas Esto no me cuadra Ahora Entonces El paganismo Y el cristianismo Tienen una conexión Más Estrecha Que ninguna otra Que piensa De hecho El cristianismo Son varias religiones En una Pero Lo que sea Ya cuando El imperio romano Creció más fuerte También lo hizo La población De cristianos En el imperio También te puedes sentar Ya sabes Al principio Cada religión Tenía su propia Adoraban a un dios Tenía su propia Adoración Por separado Pero Bla 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 As da la respuesta Correcta Te incrementa El encanto Fantástico La magia Dispararte Un tiro En la cabeza Al fin y al cabo Y gritar Personas Por ahí Por la vida Las casas Se han terminado Por hoy Parece que Los clubes Están reclutando Los clubes culturales Puedes encontrar La habitación Adecuada Si puedes encontrar La habitación Adecuada Puede que te puedas unir Porque eso es un No recuerdo Donde estaban Pero creo que abajo Estaban en el piso Inferior tal vez Force habla con la muerta Que te desbloqueaba Lo de escapade Hoy no puedo Pero es que Porque tengo Club cultural Pero primero a cagar Honestamente Es un caso parecido Al de Y para quien pensaba Que no estábamos Todavía en la primera Parte del juego Aún están desbloqueando Cosas Que si clubes culturales Y que si hostias O sea que aún Queda muchísimo juego En serio Parece que hemos avanzado Pero que es mentira Fotografía, música y arte Tienen una similitud Con lo de natación Kendo Y atletismo Creo que estaban aquí ¿No? Laboratorio La puerta está bloqueada Sala de arte Si es aquí Donde tengo que venir Sala de arte Sala de música ¿Y dónde está la otra? ¿Aquí enfrente? No, esto no Por el amor de Dios Y sala de ciencias ¿Sala de ciencias? Ah, es la habitación oscura Para la sala de fotografía O sea que la ciencia Poco Parece que es la habitación oscura Para la sala de fotografía Lo típico para hacer Los negativos Y esas movidas Hay una nota que dice Sala de foto O sea Club de fotografía Nuevos miembros Bienvenidos Hazte una foto aquí ¿Quieres unirte? Todavía no ¿Puedo observar? Vamos a ver El club de ciencias No existe Es el de fotografía Han invadido La sala de ciencias Evidentemente Para los negativos Y estas movidas Sala de ciencias Hay gente Haciendo cosas De ciencias Con los ácidos Para revelar las fotos Laboratorio Laboratorio O sea Ciencias En laboratorio Es distinto Interesante Sala de arte Parece que aquí Se rune el club de arte Hay una nota que dice Club de arte Nuevos miembros Bienvenidos Pinta el mundo Con color ¿Quieres unirte? Vamos a observar Siempre vamos Primero A inquietantemente Golismear Esto implica Que hemos llegado tarde A la clase de hoy Supongo Hoy es el primer día De esto Ya están pintando Aquí Picassos Y una caricatura Super fea De un tío Con los pelos Para todos lados No sé muy bien Por qué Sala de artes Observas al club de arte Efectivamente Tampoco tiene mucho más Pinturas Cultura Todas esas cosas Se han dejado Los pollos fuera No sé por qué Los polletes Sala de música Cosas de música Hay una nota que dice Club de música No Bienvenidos La música clásica Es nuestro fuerte Con Es nuestro Juego de palabras De fuerte De la música Observemos Piensa en Tanaka ¿Qué? En Tanaka pienso No me estoy gastando Mucho dinero Sala de música Observemos al club de música Los de observar no vale pana Hay oboes Hay trombones Hay mierdas Es todo muy bien Y había honestamente La misma música Fuera que dentro Porque no nos hemos quitado Los auriculares Vale Música Para dejarlo claro El orden Vale Por cercanía A donde estoy Ahora mismo El orden El orden en el que Han entrado las clases Mejor Fotografía Arte O música Uno Fotografía Dos Arte Tres Música O decir el nombre Y ya está Fotografía Arte Música Arte suena mejor Música Capa Música Arte No estoy llevando bien la cuenta Así que repetirlo Si lo habéis dicho antes Repetirlo Música Bastante música Bastante arte Nos va la fotografía Una fotografía Mola Música Arte Yo creo que han dicho más arte Voy a Arte Arte Pintemos un Picasso Y ya está Por última Arte Es que está entre arte Arte y música Está reñido No sé si han dicho más música Que arte Pero Os voy a decir una cosa Es el mismo caso Que con los deportes Da lo mismo A donde entremos Los eventos Los eventos son iguales Los eventos son iguales Cambia el fondo De pantalla Los eventos son los mismos La gente que va a estar en el mismo club Son los mismos Totalmente Creo que arte lo han dicho un poco más Arte A ver lo que dice Pinta cosas Unámonos Da lo mismo Los eventos Es que los diálogos son lo mismo En lugar de arte Dicen música En lugar de música Dicen fotografía Ya está Porque siempre Los dos enlaces Que vamos a desbloquear Con esto Son los mismos Fuca Está en nuestro club ¿Por qué? Porque ¿Por qué no? Y hubiera hasta en fotografía Si hubiéramos hecho fotografía Y hubiera hasta en música Si hubiéramos entrado a la música Esto es El mismo caso Que el tío del chándal En lugar de un tío con chándal Hay una tía con el pelo verde Y Un tío con gafas ¿Ah? Estudiante con gafas No eres miembro de este club ¿Verdad? ¿Lo conoces? Fucasan Dios, que te pasan los ojos Si es el tío Es el chico Del que te estaba hablando Oh, así que Es él, ¿verdad? Debe ser pues Es Kun He oído hablar de ti Mucho de Fucasan Me alegra Estamos buscando nuevos miembros Para ponerse en nuestro club Así que mencioné tu nombre Estoy realmente feliz Que decidas pasarte por aquí Soy Keisuke Hiraga Hiraga Keisuke A lo mejor me acuerdo De lo que Isuke El tío de las gafas Pero es que ya hay una tía con gafas ¿Alguna otra personalidad De ser tío con gafas? Encantado de conocerte Él se supone que deba estar encantado de conocerte a ti Keisuke senpai Tú eres el líder del club después de todo No parece un año mayor Oh, es cierto Siempre actúa así Las cosas van bien Fucasan Las cosas van bien Fucasan decidió volver al club Y ahora estamos consiguiendo un nuevo miembro Hombre, sois unos cuantos Sois bastantes Y Fucasan estaba Desaparecida ¿Y por qué no lleva un uniforme escolar? Me acabo de dar cuenta Tal vez debería ser Líder del club Por un poco más de tiempo Terminas este año Ey, Keisuke senpai Eres un señor, ¿verdad? Debes tener los sesámenes finales pronto ¿Cierto? No, yo Ey, pues Skun Eres un buen pintor No No realmente Sí Supongo No, no realmente Y sí Supongo Soy un pintor cojonudo Hemos pintado algo en el juego No, para nada En el club de música tendría sentido Porque no hacemos nada más que Escuchar música en el juego Somos geniales Bueno No, no realmente Y sí supongo Somos puñetero Pablo Picasso En lo de que pintamos Impresionista Abstracto, digamos Somos explotas Se nos da bien todo Fantástico Bueno Entonces supongo que aprenderemos mucho de ti No te pases de listo que te parto la gafa Quiero decir No te pases de listo No tenemos Ningún artista profesional en este club Quiero decir Soy un novato Y soy el líder Encontrarte Encontrarnos así No pues es una coincidencia Debe ser el destino Sí, ¿por qué no? Si tú estás interesado en irte al club de arte Escribe tu nombre en la zona de inscripción O en el papel de inscripción Has sido bienvenido por Keisuke Si pensabais que íbamos a desbloquear de alguna forma Un enlace social con Fuka Ni de coña Es con Keisuke Creo que literalmente te voy a llamar como te llames Y ya está Te voy a llamar como se llame Vale Te has venido al club de arte Y te has vuelto Te has hecho amigo de los miembros del club de arte Sobre todo con como se llame Ya has desbloqueado Unas misterias suenan en tu cabeza ¿A quién? ¿Qué arcana tendremos esta vez? ¿Justicia? Fortuna Me hubieras venido bien hace 5 minutos Literalmente Alguien me podría haber avisado De la asistencia de este tío con gafas ayer Cuando crea la persona de la fortuna Me hubiera venido bien Pero vea Fortuna Has establecido un nuevo enlace social Y ya está Para que lo sepas Solo a miembros del club Les está permitido entrar en esta habitación A esta sala Ni siquiera el gerente Ni siquiera Pueden entrar a limpiar Las limpiadoras Así que asegúrate de poner tu nombre Sí, sí, sí De apuntarte y eso Los miembros de arte Se reúnen los martes, miércoles y jueves Fantástico No está requerido atender todos los días Solamente ve lo más que puedas Cuando tengas el enlace social al máximo No vengas ¿Para qué? Realmente me sorprende Que estemos en el mismo club Lo cual no va a tener Ningún tipo de importancia Creo Que estemos en el mismo club Con Fuka Pero vea Aquí está ¿Por qué? Para que no fuera tan igual Siempre a lo mejor Después de unirte al club Decides volver al dormitorio Fabuloso ¿Dónde has estado? He estado Con Fuka Sacarlo de contexto todo lo que queráis ¿Qué tal te va? Compañera ¿Cómo puedo ayudarte? Hablar Junpei dijo que estabais jugando un juego online ¿Es cierto? Ah, que estaba yo Tú pensabas que era en plural Sí Es cierto Ah, sí que puedes jugar con gente de toda la región ¿Verdad? Solo puedes hacer eso en un juego online Fantástico Ahora te voy a decir que no Pese a que te he dicho que sí antes Y vas a decirme una frase totalmente distinta Y te vas a sorprender muchísimo Como si fuera la primera vez que escuchas esto No Pero Junpei te lo dio, ¿verdad? Es una pérdida si no lo juegas Aparte Podrías divertirte muchísimo No sé jugar O sea Lo tenerlo, lo tengo Y enciendo el ordenador Y escribo cosas Pero jugar, jugar No El balance es muy importante en la batalla Necesitas fuerza, estamina, velocidad Y suerte Ah, tengo un arma nueva para ti Recuérdame que te la de luego Por esto mi persona Se está desarrollando en ese aspecto Muy bien Lo que tú digas Tu persona es genial Tu persona es cojonuda Deja que te hable de mi persona Es fuerte contra el hielo Pero es débil contra el fuego Es una cosa normal Como sabes Nada es perfecto Trata de tener eso en mente Me parece muy, muy bien Y su senpai Ha dejado Que sí, que sí Dios, no te dicen Nunca nada nuevo ¿Crees que los perdidos Se curarán algún día? Sí, creo que sí No, no lo creo Bien ¿Crees que los perdidos Los perdidos conseguirán salir de la isla? Dejémoslo en que tal vez Sí, creo que sí No, creo que no Perdidos John Locke La nube negra Accidentes de avión ¿No? No saldrán nunca de la isla No saldrán nunca de la isla Si eso es cierto Entonces Buah, tío Empiezo a A Sair loco Suelo de pensarlo Voy a cagar Me parece todo muy bien No sé si he cagado hoy Tal vez sí Pero voy a entrar otra vez Puedo decirle las dos Sin embargo Pienso que los perdidos Nunca saldrán de la isla Te sientes normal Maravilloso Venga Sí saldrán de la isla Pero sea todo muy raro Habrá viajes en el tiempo Caballos Y movidas Sí Tal vez sí Derrotemos a las sombras Si derrotamos a una sombra Los espíritus Que se comieron Vuelven a sus Dueños Pero también También Pero A lo mejor Puede que solamente Se digieran Solamente han sido digeridos Vuelvan Los espíritus Vendrán digeridos A los cuerpos de la gente ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Ya he ido a cagar No tengo más ideas Voy por ahí Probablemente al karaoke Hoy es miércoles Sí, puedo ir a karaoke Aunque miraré las recreativas Porque como ahora tengo pasta Compra Fontaine Jue y Mad Bull No me hace falta No he gastado este mes Ha sido un buen mes Este mes literalmente He podido hacer todas las peleas Sin cansarme Y sin gastar Fontaine Jue Ni Mad Bull Ni nada de eso O sea que estoy Todavía los tengo ahí guardados Se les va a ir el gas Pero ea Vamos a ver un momento El arcade Te quedas hasta medianoche Ya veremos Los juegos son Juego de inteligencia O juego de suerte ¿Hago el juego de inteligencia Por 3.000 Malditos Lo que sea esto ¿Yenes? A estas alturas Mad Bull sube poco Pues se compra más Si no pasa nada Si tengo un montón O sea Hago el juego de preguntas y respuestas Para que me sube la inteligencia Para que me sube Un momento ¿Esto me subía la inteligencia De la persona O me subía la inteligencia Mía? Creo que es la del personaje Ahí Voy a mirar lo del muñeco Quietos Paraos Que me puedo gastar Llenes de 200 en 200 No, todavía dan lo de Ganesa Me da igual Ganesa Espíritus indios ¿A quién le importa? Voy a probar esto Solamente por gastarme 3.000 yenes Sin motivo aparente A tomar por saco Has probado tu maestría En el Trivial Contra jugadores de todo Japón Tu nivel de académico Bien Es académico Eso es bueno Ha subido Se hace tarde Vamos a estudiar Después de todo eso Oh Dios Y a decirle que no a mucha gente No Puedo hablar contigo un minuto ¿Puedes hablar? Si me das las Lo de limpiar las gafas Oh, si no estás muy ocupado ¿Te gustaría ir a algún sitio El próximo domingo? No Ya que tienes a Ángel No Oh, ya veo todas las próximas veces Le he dado cova para nada Parece Deprimida Parece Ah, mira Ya no Pensaba que iba a llamar a alguien más Vamos a estudiar Parece decepcionada Pero me da igual Hay que estudiar Tiene que subir dentro de no mucho Lo de ir al juego ese Creo que subía bastante Porque recuerdo que no sé por qué Siempre iba a los juegos estos Y hacía las cosas de los juegos Y subí la inteligencia bastante rápido En la PSP No sé si a lo mejor sube más rápido en PSP Has estudiado suficiente por esta noche Quiero dejar de ser Tontamente mediocre Sé que ya soy lo siguiente a mediocre Pero me da igual Vamos a hacer como que somos Mediocres todavía Hasta que el drogadicto No nos venda drogas Somos mediocres A mi parecer Rumores Por fin Escuchas una conversación La compañía Quirillo Estaban las noticias Otra vez ayer Se me olvidan ver las noticias Últimamente Quirillo La Presidenta del Consejo Estudiantil ¿Sabes? La Compañía Quirillo Construyó esta escuela entera Me pregunto Cómo una compañía tan grande Fue contratada Para construir una escuela ¿Qué más te da? Vea Rumor de mierda Quiero rumores buenos Rumores del drogadicto Te vende drogas Y es suficientemente listo Por ejemplo No No más bicis para ti Ey pues Es que pasa No mucho Estoy feliz Probablemente gracias a ti Tío Hace ya ¿Cuánto que llevas saliendo Con la profesora esta? O creyendo que sales con ella Le habríamos salido otra vez Tengo que decirte Tío Kanji parece extremadamente feliz ¿Por qué de repente Tienes tantas Puñetros enlaces sociales? Tú Gafas Nuevo Seamos amigos No Kanji Oh qué coincidencia ¿Vas a venir al club hoy? Sí No veo por qué no Aunque tengo que hablar Con cuatro ojos Y con mulata Que tengo cosas pendientes Con ellas Ya veremos Acabo de apuntarme al club No me estreses Soy un espíritu libre No puedes obligarme A ir al club todas las veces No lo he decidido Bueno Si no tienes nada mejor que hacer Deberías venir Será divertido Intentemos Vamos a intentarlo Vamos a intentar Superar el resto de nuestras clases Nos vemos más tarde O tal vez no Tal vez deberías ir al club de arte Están estresando ya No pueden sacar el arte de mí Es una cosa que fluye naturalmente Ir al club de arte Lo hacemos solamente Va a perder tiempo El arte viene y va cuando quiere Las clases han terminado por hoy Vamos a ver si tenemos arte A ver qué podemos Vamos a ver qué podemos crear hoy A ver cómo A ver cómo tenemos el arte hoy Vamos a ver el arte Busquemos la inspiración Tenemos arte ¿Cómo dirías que ha sido el arte? Críticos Una pieza magistral Tu condición Se ha vuelto genial Fantástico Creo que hoy tenemos espíritu de arte Yo ¿Cómo tenemos el arte? Deberíamos quedar con cuatro ojos Hostia Tengo que coger la misión Por cierto Para De hecho creo que tengo que tener La misión acertada Para que me den la conversación No me mires Tío en serio ¿Por qué demonios está ahí En la pared? ¿No? Incómodo Mira mi arte Qué arte tengo Eh A estudiar No Pero debería quedar con cuatro ojos No me daba no sé qué No Hola Por si acaso Sabéis lo que voy a hacer primero De hecho tengo un tío Que me te de transporta Me acabo de acordar Tradición genial Hay que estudiar Mierda Es cierto Pero antes de eso Voy a aceptar la misión Al fin y al cabo No pierdo tiempo Por favor Me gustaría Irme a no sé dónde ¿Dónde me he ido? ¿Dónde me has llevado? Ah vale Aquí Voy a ir un momento A Paulonia Para aceptar la misión Que es el día 20 O por ahí O sea que eso Ah hola Ni me acordaba de ti Buen trabajo Masterchef Eh Joder En la sala azul La sala de terciopelo Pijo Que Te voy a coger la misión Que luego si no la cojo Me parece que la conversación Ni siquiera me sale O sea que eso Quiero tú Limpiar las gafas Bienvenida a la sala Cosas Cosas Tengo que salir con Elizabeth también Joder Se me acumulan las cosas ya Aceptar Encargos Cosa de gafas El día 20 Efectivamente Debería aceptar también el del 27 Por tenerlo ya hecho Si venga Como tengo hueco El 20 y el 27 Importante que no se me olvide Vale Ya volveré Nos vemos Te vayan dando Hay que estudiar Y luego tengo que quedar Con la tía Esta manita sea Que se me echa el tiempo encima Pero cuando tenga un hueco A ella no le importa Cuando sea Podemos quedar Vámonos A ver Mi inspiración artística Me dice que debo estudiar Pero voy a Aquí Porque se supone Que si estaba genial Venir aquí Era bueno Para rezar Hay que rezar Hola chiquilla Pero seguro que me da inteligencia Pues es que eso es lo que Es Susi y Nari Cualquier cosa puede pasar Cuando juntas tus manos Y deseas Delante del pequeño templo El tiempo pasará Mientras deseas Fervientemente Unes tus manos Me dijeron que esto me daba Inteligencia Pero Permitirme que Lo dude ¿Sientes algo? Una voz Resuena triunfante Me han dado cosas Es en el centro Es tarde Ya está hecho O un fracaso Pero mando a cosas Gemas de agilado Pueden venir bien Fabuloso Nunca seré más inteligente Porque estoy haciendo el tonto Fantástico En la teca Pero creo que ahí también Ya lo he liado No pasa nada Puedo cagar Otra vez Puedo genialmente cagar Mi inspiración artística Me decía que rezar En ese sitio Pero no sabía que se podía rezar En el medio Pensaba que era siempre En el lado Es que lo del lado En la PSP No te daban objetos ¿Qué te daban En la izquierda? Mejorabas a las personas O algo así No Podías duplicar Cartas De habilidades O alguna historia similar Y en el centro No recuerdo nada Honestamente ahora Eh Lo que sea Como último recurso Antes de un examen Pero no sé si rezar Da mucha inteligencia Rezar da mucha ignorancia Lo que sea He cagao Y me siento genial ¿Qué tal compañera del club Al que podía haber ido Y no he ido? De hecho Que te den Paso de hablar Me voy No No sé si tiene alguna frase De que me he unido al club Voy a hablar Hablar Ni un pellice que está Jugando un juego online No es de tu inconveniencia Me voy A cagar otra vez De hecho Me voy a cantar al karaoke Que os den a todos No seré más inteligente Pero cantaré como los ángeles Centro es inteligencia Y izquierda es intercambiar cosas Eventualmente sigue siendo Lo de intercambiar cosas Porque creo que había intercambios luego No recuerdo si es que era más tarde En el juego Que por supuesto es un zorrete O algo así No sé si lo explican en este juego Eh Lo de los intercambios No creo que No repito en juego O sea que no va a haber Lo de la inteligencia Ahí tampoco Vamos a cantar Vamos a olvidar El tiempo que hemos invertido Rezando Tontamente Y ya está Cantas por horas y horas Tu coraje ha incrementado Lo de los intercambios ¡Gracias!